La primera pregunta es, ¿cómo es que se cae el edificio? Vamos a empezar porque 15% del pueblo americano y 15% de los europeos creen en este terrestre, creen en que la luna está hecha de queso. Estamos hablando del aniversario del 9-11, que hay personas que piensan que hay teorías de conspiración que los Estados Unidos estuvieron involucrados para matar a su propia gente, me cuesta hasta decirlo, para entrar en la guerra. Absurdo, absurdo. Hay personas que han dicho que, por ejemplo, el ataque contra el Pentágono fue un misil, un cohete, porque dijeron que el hueco era muy pequeño. Yo estuve a una milla del Pentágono. ¿Dónde te estabas? Yo estaba en Virginia, viviendo y trabajando en Virginia. Cerquita del Pentágono. Con costa del gobierno, pero cerquita del Pentágono, y fui inmediatamente después del ataque y estuve ahí casi todo el día entero en el Pentágono, en el sitio donde estaba el incendio y todo. Al día siguiente fui para Nueva York y estuve tres días en lo que es Ground Zero, que es el centro del ataque de la Torre de Jimela, donde yo también trabajé años anteriores, cuando era trabajando en la bolsa, y fui ahí, estuve tres, cuatro días trabajando de voluntario y asesorando ahí. Bueno, una de las preguntas es cómo la Fuerza Agrínea de los Estados Unidos no pudo detectar a través de sus radares e interceptarlos. Muy fácil. Los radares y el sistema de defensa de los Estados Unidos están dirigidos hacia afuera, contra ataques del exterior. No están dirigidos adentro para ver ataques interiores. Pero eso fue la cosa brillante de estos terroristas, de usar nuestros propios aviones civiles en contra de nosotros. Un avión que sale de un aeropuerto en Nueva York, y tú estás tratando de detectarlo, y toma un tiempo. Y a mí, a ver, ¿quién da la orden? Ahora no, ya que tenemos esa experiencia diferente, pero ¿quién da la orden a derrumbar un avión con 300, 400 americanos civiles en un avión? Porque piensa que posiblemente puede pasar algo. En ese momento jamás, hasta después del primer ataque, nadie concebía que eso estaba pasando, porque era tan inesperado y tan raro. Pero, Paul, seamos también muy honestos, el ataque, o sea, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos está, en cierta manera, oculta muchas cosas? Hay muchas cosas que el pueblo no sabe. ¿Por ejemplo? Pero hay mucho, por ejemplo, nunca hemos podido... El vuelo 93, el vuelo que cayó en Pensilvania, el que supuestamente los mismos pasajeros deciden derribar. Primero, ahí, en ese lugar donde se pudo ver... Se han oído las grabaciones de los tripulantes, por ejemplo. Ese es el que hubo manipulación y que trataron de derribar. Exacto, y que trataron que supuestamente los derribaron. Pero, por ejemplo, hay un punto. Nunca se vio ahí una turbina de un avión, en las salas del avión. O sea, yo, mira, he tenido la oportunidad, yo he volado 10 años. Mi padre fue piloto de Lustanza por 40 años. O sea, hay partes de un avión, Paul, que no se desaparece. No, voy a discrepar porque no sé, sé que has volado mucho, pero yo he estado en accidentes de avión. Yo estuve en Croacia cuando chocó el avión del secretario de Comercio, el secretario Brown, en el 96, y se impactó contra una montaña, casi sin combustible, porque estaba ya aterrizando. No como estos aviones que estaban llenos al tope de combustible, porque por eso lo hicieron. El incendio lo desintegra. Cuando ese avión donde yo estuve en ese choque, chocó contra la montaña, no quedó nada. Dos ruedas y dos motores y el rabito de atrás. El combustible no es suficiente para incendiarlo. El avión está hecho de aluminio y de plástico. Cuando se impacta a una velocidad alta o con la cantidad de combustible que tienen estos aviones, se incinera en una manera que no queda nada. Y ahí sí, yo lo vi en el Pentágono, las ruedas, las turbinas, así se vieron. Pero, espérame, hay las llamadas telefónicas de los pasajeros, uno que se despide de la esposa y después... Muy Hollywood, María, muy Hollywood, o sea, te deseamos también... La última frase que dicen antes de que el avión choque... Pero tú estás diciendo que toda esa gente... No, no lo digo yo, lo dice... Hay mucha gente que no cree que hay cosas que el gobierno ha manejado... ¿Con qué propósito? El propósito de que terminamos en guerra, de que terminaron sacando a quien querían sacar, o sea, hay un montón de... Lo pregunto porque hay... ¿Pero es que Miladen asumió responsabilidad? Tenemos a los terroristas, tenemos a los 19 terroristas, sabemos quiénes son. Sabemos que estuvieron entrenados aquí ilegalmente como pilotos, sabemos que se entrenaron anteriormente en campos de Afganistán con el Talibán y con Al Qaeda. Entonces, se sabe, este misterio que crean es una cosa porque cada vez que pasa algo... Hay personas todavía en Europa, donde yo he estado en Europa muchísimas veces, y me decían que los americanos nunca aterrizaron en la Luna. Es absurdo, pero hay un porcentaje altísimo de gente que no cree que este país aterrizó en la Luna. Pero hay otro punto también. Es una manera de crear controversia porque le encanta eso. Es esa teoría que tú me dices, que porque los radares están hacia afuera, pero es que si tú tienes radares, tiene que haber una forma de reacción de que se iban a atacar el pentado. ¿No tú me vas a decir que no están preparados para atacar? Lamentablemente, y es un fallo de imaginación, y el reporte que producieron después, que dijeron que era un fallo espectacular de imaginación por parte de los servicios de inteligencia, de no pensar, aunque lo habían hablado algunos lugares, se habían reportado que era una posibilidad, que de verdad, nunca de verdad pensaron que podían usar aviones civiles americanos para hacer un ataque tan masivo contra los otros. Pero también, ¿no te parece algo raro que cinco pilotos o estos terroristas que estudiaron aviación en Miami, en una escuela que ni siquiera terminaron el curso? No, porque no tenían que, nada más que tenían que saber volar o no aterrizar. Exacto, pero después, o sea, tú ves la perfección con la que volaron esos aviones, con la, o sea, ni un piloto a veces de combate vuela un avión de combate con esa perfección. Lo del Pentágono, por ejemplo. Estrayarte contra un monumento como la Torre Mela. Pero, ¿tú sabes que un avión comercial tiene un montón de sistemas de seguridad que no permiten que el avión haga eso? No, no hay nada que puede, pero si el piloto decide tirarse contra una bomba, no se puede tirarse. La versión oficial sobre esa teoría dice que el transponder que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión fue apagado o modificado. La conspiración dice que Dick Cheney dijo que no, que no los atacaran. O sea, me parece un poco inverosimil. O sea, hay un montón de puntos que tú dices, o sea, no cierran, porque seamos honestos, no cierran. Yo soy bien honesto. Y no dudo que este gobierno, tú sabes que este gobierno, todas han hecho cosas muy, o sea, muy oscuras. Yo tengo muchas, no, este gobierno, los gobiernos generales, y yo tengo mis dudas de muchas acciones del gobierno, pero hacer una acusación tan extrema, sin ninguna prueba, más que porque están creando fantasías de que pudiera ser y duda, eso es muy irresponsable. Creo que es peligroso ese tipo de mentalidad. Si tú no tienes algo más concreto para avanzar sus alegaciones, no se deben de hacer, porque eso es una cosa bastante... Bueno, Michael Moore está detrás de todo esto. Bueno, y Michael Moore es un desastre como periodista, que no lo es, es un fallazo y un... Pero lo triste del caso es que aunque estamos muy preocupados, porque 10 años después todavía estamos luchando esta batalla del terrorismo, si hay la información hay que darla a conocer para que ustedes entonces traten de disolidar... Y si hay información, yo lo quisiera ver, pero todo lo que hemos dado ahora, como nos manda mucha gente, es dudas y especulaciones. Sí, pero hay otra cosa. Eso se puede hacer en cualquier cosa.